Dentro del tema de filosofía de la educación es muy importante pensar cuál es el fin último que un profesor quiere lograr en los estudiantes, igual que un sistema educativo, tendría que pensar básicamente esta pregunta. Y muchos autores de Platón y muchos autores que se dedican a la filosofía de la educación coinciden en que el fin de la educación es que el individuo sea feliz. Lo que pasa es que el tema de la felicidad es muy controvertido porque generalmente se lo asocia al placer y entonces hay profesores con un pensamiento muy riguroso que creen que dedicarse a la felicidad como tema básico va a descomponer en sí el sistema educativo. Sin embargo, hay que analizar y profundizar y definir el concepto de educación, hay que investigar en las filosofías antiguas que se entendía por felicidad. Básicamente puedo decir que se entiende como una virtud, como una actividad del alma. No es un placer, aunque no está disociado del placer, pero es algo que tiene que ver con lo que realiza un sujeto y cuando lo realiza por la mujer. Otro de los temas que me parece importante en educación es preguntarnos cómo lograr que el alumno de manera inteligente pueda conocer y que desarrollemos la inteligencia lúcida. En general, nuestro sistema educativo está muy ceñido por una idea de racionalidad, entendiendo como lógica y en un tipo de inteligencia racional analítico. Pero esto ha hecho empobrecer mucho el conocimiento, porque el conocimiento es algo complejo, es algo plural o múltiple. Y para analizar el tema de la inteligencia, me gustaría sugerir un tema que es sobre cómo es que nuestra inteligencia no solo se va a desarrollar si hacemos investigación, si hacemos muchas lecturas, si hacemos muchas lecturas, si tenemos mucha capacidad de lectura, lo cual por supuesto que es parte de la educación. Pero también creo que hay que ampliar un poquito las concepciones de inteligencia. Y desde la perspectiva que yo trabajo, tiene que ver con entender la inteligencia, digamos, de una manera terrenal. Porque cuando la asociamos a una cuestión eminentemente intelectual y de investigación bibliográfica, insisto, no es que eso sea un error, sino que falta ampliar el concepto de inteligencia y para pensar con lucidez e incluso ser una persona creativa, innovadora, que dé soluciones a los problemas humanos, creo que sería importante aterrizar lo que es la inteligencia, aterrizar lo que es el ser humano. El ser humano es un ser compuesto de emociones, de sentimientos, de intuición, de imaginación, de un cuerpo lleno de apetitos, que incluso el cuerpo es lo que nos da voluntad para llevar a cabo nuestros ideales. Concedir la inteligencia y al ser humano de manera terrenal, es decir, bueno, hay algo en mis entrañas, en mi hígado, en mis pulmones, en mi estómago, que van a permitir que mi cerebro funcione al máximo en la medida en que yo cuido los alimentos. Porque se tiene como disociado. A veces se ha propuesto que la educación debe centrarse solamente en un aspecto racional. A veces se ha pensado que es la voluntad la que nos va a llevar y a veces se ha enfatizado en los sentimientos, lo cual es algo que, si se desbalancea, puede llevarnos a un emotivismo. Entonces, es necesario equilibrar todas nuestras facultades para que el cuerpo en armonía pueda pensar de forma creativa y de forma lúcida. El intestino es un órgano que tiene miles de millones de bacterias. Unas pueden ser benéficas y otras perjudiciales. Y estas bacterias pueden ayudar incluso a que procesemos mejor un razonamiento porque están llevando al cerebro todos los nutrientes, todos los químicos que van a hacer que procesemos mejor. Me parece que mientras no aterricemos en esta parte fundamental que nos constituye, vamos a seguir disociando los sentimientos de la voluntad, la razón de los sentimientos. Y esto no produce soluciones. Entonces, es muy importante que analicemos, que cada uno investigue qué es lo que se conoce como probióticos, que pueden ser, entre otras cosas, quienes estudian estos temas, piensan que son los espárragos, por ejemplo, los plátanos, la cebolla, el centeno, la avena y el trigo integral, que ayuda a que el intestino tenga una mejor función, esté libre de toxinas. Y hay que cuidar lo que llevamos al hígado porque tiene una actividad metabólica. El hígado es un órgano glandular que elimina de la sangre sustancias nocivas, que excreta bilis para desintoxicar la sangre. Y cuando la sangre está desintoxicada, puede llegar más, por así decir, proteínas al cerebro que lo van a hacer pensar con lucidez. Desde la época de los estoicos, era importante en el tema de filosofía de la educación conocerse a sí mismo. Pero para conocerse a sí mismo, estos pensadores pensaban que se requiere de una dieta vegetariana. La dieta vegetariana nos lleva a vivir bien porque cuando estamos en armonía con la naturaleza, puedo captar ciertas vibraciones que están en unísono, en unísono con la madre tierra, que permite que yo reconozca los sonidos que son propios para mí. Y entonces esta armonía hace que yo piense con lucidez.